Bienvenidos al canal, El Poder de Cristo. Hoy queremos invitarte a reflexionar sobre uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús, la última cena y el nuevo pacto, un acontecimiento que marcó el destino de la humanidad. Era la noche antes de su crucifixión, y Jesús, sabiendo lo que estaba por venir, se reunió con sus doce discípulos para compartir una última cena. Este no era un encuentro común, era un momento de profunda conexión y enseñanza. En esa mesa, no sólo compartieron alimentos, sino que Jesús dejó un legado espiritual que trasciende hasta nuestros días. Tomó el pan en sus manos, lo levantó, lo bendijo y lo partió. Mirando a sus discípulos, les dijo, Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada pedazo de ese pan representaba el sacrificio que estaba a punto de hacer, entregando su propio cuerpo para la salvación de todos. Luego, con la misma solemnidad, tomó una copa de vino. Al alzarla, pronunció estas palabras que sellaron un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama para el perdón de los pecados. En ese instante, los discípulos comprendieron que algo más grande que una simple cena estaba ocurriendo. Jesús no sólo hablaba de su sacrificio, sino de la esperanza de una nueva vida en él. Este momento nos recuerda que a través de su cuerpo y su sangre, Jesús nos ofrece una oportunidad de redención, un nuevo comienzo, una vida llena de gracia. Nos invita a recordar su sacrificio y a vivir según el amor que él nos mostró. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte, darle, me gusta y dejar en los comentarios, qué significa para ti el nuevo pacto y cómo ha impactado tu vida. Gracias por estar aquí con nosotros, que Dios te bendiga y te guíe siempre.